Bueno, ahora también voy a hacer un guacamole para la comida del día de hoy. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar ya para tener todo preparado para empezar. Un sartén para mezclar, limones, cebolla, poquita cebolla, poquito cilantro y los aguacates para el guacamole. Pimienta molida negra y un puñito de sal. Un esprimidor de limones, una cuchara y un cuchillito para partir los aguacatitos. Y ahorita vamos a comenzar. Ok, vamos a partir los aguacates con mucho cuidado. Y vamos a ver qué tal está este aguacate. A ver si no me sale feo. Y vamos a retirar la semillita y lo único que yo hago es que le hago fuerte aquí. Y aquí mismo lo pico yo con cuidado de no pasar la piel de abajo. Y ya con una cucharita pues ya lo retiro de la cáscara. Y así se me hace más fácil y no lo bato mucho cuando lo estoy batiendo. Hacemos lo mismo con el otro. Y ya lo tiramos de nuevo. Es que de aquí me salió este... Partes feas. O sea, lo único que yo voy a hacer es que lo voy a partir donde me salió feo. Y ya esto es lo que está bien, pues lo vamos a agregar. Y ya agregamos la cebolla. Y ya agregamos el jitomate a este guacamole. Una pizquita de sal. Pimienta negra molida al gusto. Y vamos a exprimir los limones. El limón es para evitar que se nos haga negro el aguacate. Y yo les recomiendo que no usen el limón amarillo porque el limón amarillo tiende a oscurecer el aguacate. Y aquí vemos si nos falta más poquito más aguacate. También depende del gusto de cada quien. Y a mí creo que me le va a hacer falta. Bueno, ya como ven, así nos quedó nuestro guacamole. Y ya lo vamos a pasar aquí a un plato limpio ya para tenerlo listo para cuando servamos nuestra comida. Y también este es opcional si le quieren poner este jalapeños curtidos. O ya nomás solamente chile serrano finamente picado. Pero como yo voy a poner salsa, entonces nomás le voy a poner el guacamole. Y así es como nos queda el guacamole. Y espero que pues les haya gustado esta receta. Este día de hoy las voy a ocupar para acompañar unas quesadillas de pollo. Y este es el guacamole que vamos a usar. Entonces si te gustó la receta de este sencillo y rico guacamole, pues déjame un like. Y si no te has suscribido a mi canal, te agradecería que lo hicieras. Y también déjenme sus comentarios que piensan de la receta. O si ustedes tienen una manera diferente de hacerla también. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!